O sea, teníamos 20 años de abandono total en los semáforos. Los tabasqueños estamos catalogados como muy malos conductores. ¿Por qué no volteamos a ver cuánta gente sufre accidentes? Yo le saco a la gente de tránsito mi licencia digital, ellos tienen manera de leer eso. Estaban como que cazando a los automovilistas en las zonas donde regularmente se cometen infracciones. Cuando yo llegué ahí, tenían un proyecto que me presentaron que dije, ¿qué es esto? Están educando a los niños quizá para en el futuro no castigar al adulto, pero hoy en Tabasco la realidad es que los adultos no tuvimos esa formación. El elemento está haciendo su trabajo y si es motivo de infracción traer placas vencidas. Porque tú como automovilista tienes que portar sí o sí una licencia para poder tocar un carro. Aún siguen operando algunas grúas de empresas, de particulares, que aunque tardemos 24 horas ahí, hay que desembolsar 4 mil, 5 mil, 6 mil pesos. Julissa Riverol Ochoa es originaria del municipio de Comalcalco. Es empresaria con amplia experiencia en la prestación del servicio de transporte en la entidad y ha sido también funcionaria pública, municipal, estatal y federal. En 2019 fue el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, quien la nombra directora estatal de la Policía Estatal de Caminos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la invitación y la instrucción de desempeñarse con lealtad, eficacia y honestidad. Esto es el podcast. ¡Comenzamos! Arquitecta, qué gusto saludarla. Bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Javier. Ella es Julissa Riverol, hoy directora de la Policía Estatal de Caminos. Un reto tremendo porque, bueno, la cuarta transformación, la corrupción, el no mentir, el no robar, pues apenas lleva cinco años contra los 70 años de cultura que también había en nuestra entidad. Y la corrupción no nada más viene de arriba, también el ciudadano comienza desde abajo. ¿Cómo le ha ido en esta etapa, en estos años, desde 2019, desempeña en este cargo? Pues bueno, ha sido realmente un reto, pero un reto que me ha gustado mucho asumir. La Policía Estatal de Caminos es una dependencia que es sumamente útil en toda la ciudad, en este caso de Villahermosa, pero pues también en todas las carreteras estatales. Y pues bueno, hay muchas cosas que sí, cuando entramos a esta dependencia, pues que teníamos que tomar las riendas, ¿no? Y pues eso hemos hecho, hemos estado impulsando proyectos para beneficio de la ciudad, porque pues la Policía Estatal de Caminos no solamente son infracciones, también son servicios al público, son licencias. Y pues bueno, también el tema de las constancias de educación vial, que de la misma forma se llevan a cabo ahí en el Departamento de Educación Vial, para quienes por primera vez van a adquirir una licencia, así como las renovaciones. Pues también el tema de los estudios de impacto vial que se llevan a cabo en la dependencia. Y pues sobre todo la seguridad vial que se tiene que tener en todos los puntos de la ciudad, que eso es un trabajo bastante ardo, es un trabajo que requiere de mucha movilización, estar muy pendientes de qué zonas en este momento son las más conflictivas. Sabemos que pues quisiéramos tener seguridad y quisiéramos tener un tránsito en cada esquina, pero pues bueno, no podríamos cubrir así toda la ciudad. Pero pues estamos ahorita muy atentos a dar lo mejor de sí. Y pues creo que sí se han venido dando resultados. Y bueno, tenemos más proyectos que vamos a ir alcanzando y que nos va a hacer avanzar más. Creo que usted toca ahorita un tema crucial, importante para arrancar la entrevista, la educación vial. Le han apostado incluso a un equipo de payasos que hace recorrido por escuelas, por calles, por parques. Están educando a los niños quizá para en el futuro no castigar al adulto. Pero hoy en Tabasco la realidad es que los adultos no tuvimos esa formación. Y de acuerdo con un sondeo que hicimos, los tabasqueños estamos catalogados como muy malos conductores a la altura de cómo se conducen en la Ciudad de México. ¿Cómo ha sido esa transición? Incluso hubo un director de la Policía Estatal de Caminos que mandó a ponerse a cabo el juego y bueno, eran como muy estrictos, muy con el cinturón en la mano, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo es la estrategia de la educación vial para el adulto que hoy encabeza Julissa Riverol en la Policía Estatal de Caminos? Pues bueno, sí hemos estado haciendo muchas capacitaciones, por ejemplo, en empresas que tienen parques vehiculares muy amplios. De hecho, las empresas mismas nos lo están solicitando. Por ejemplo, arquitecta, ¿qué empresas tienen un parque vehicular amplio? Bueno, podemos decir algunas marcas. Bueno, la verdad, hay empresas como OXXO, como FEMSA también nos ha solicitado, pero pues también tanto empresas grandes como empresas pequeñas, empresas que llegan a trabajar aquí al Estado también, muchas empresas de la refinería, por ejemplo, nos han solicitado mucho el apoyo para toda esa cantidad de personal que están contratando y pues bueno, toda la afluencia de gente que hay aquí en el Estado, también se les está impartiendo cursos de educación vial. Estamos trabajando mucho de la mano con municipios, con los municipios, con los presidentes municipales, que hay quienes están preocupados y comprometidos con este tema. Creo que la educación vial se había relajado muchísimo. Estaba en abandono el parquecito, por ejemplo, que está en el Tomás Garrido. Exactamente, en cuestión de pintura, señalética, semáforos. O sea, teníamos 20 años de abandono total en los semáforos y ahorita ya vamos por la segunda etapa o tercera etapa, mejor dicho, porque en el 2019 nosotros empezamos a dar mantenimiento por parte de la Policía Estatal de Caminos de semáforos, pero luego entró un proyecto que sí fue una inversión donde se atacaron varios semáforos, 44 cruceros en total y ahorita vamos por otro tanto más. ¿Qué cuesta un semáforo? El ciudadano que lo ve de repente ahí en el crucero, hay semáforos grandes o que requieren una mayor iluminación, no lo sé cómo se le diga, pero ¿qué cuesta un semáforo en promedio? En promedio, bueno, es que el semáforo no es tanto como que nosotros ubicamos un semáforo como lo que es la carcasa, ¿no? Claro, y los tres focos. Y los tres focos. Pero un semáforo está, exactamente, o sea, un semáforo dependiendo de la zona, del tamaño del crucero, porque no es lo mismo un crucero aquí en Mario Brown, ¿no? Y Avenida México a un crucero que será La Pihua, si me explico, que se compone de muchos semáforos. Y sí, como bien lo dices, o sea, hay tarjetas electrónicas y hay toda una instalación que pues de verdad que sí es bastante importante el trabajo que se tiene que hacer. Te puedo decir que la inversión que se hizo la primera vez, o mejor dicho, la inversión que se va a hacer en este 2023 es de 67 millones de pesos, pero aquí estamos hablando que son 44 cruceros que se van a intervenir. Pero 44 cruceros que van desde cruceros chicos y cruceros grandes. Pero sí estamos hablando que, por ejemplo, un botón, un botón para poner el semáforo en verde, así de manera, como los botones que son para semáforos peatonales, que yo llego y, puk, lo toco, para que me dé mi turno de pasar como peatón, puedan dar entre 8 mil, 12 mil pesos, tan solo el botón. No tanto el botón, el sistema. Entonces, yo creo que es algo que sí tenemos que cuidar, que valorar, que tenemos ese beneficio como ciudadano, ese beneficio como peatón, de cuidar las estructuras de todos los semáforos. Y, bueno, las inversiones, sí, aquí yo te doy un monto total. Son millonarias. Son millonarias. Así es. Pero, créeme, que cuando yo llegué ahí, tenían un proyecto que me presentaron que dije, ¿qué es esto? O sea, esto es impagable. O sea, ya sabes, esos proyectos que meten y con los costos en el cielo, que dices tú, Dios mío, ¿de qué serán los semáforos? Es lo que pensé. Pero no, ahorita nosotros nos pusimos a hacer proyectos muy específicos, muy bien analizados. Por ejemplo, una tarjeta que puede ser muy elevado el costo. A veces la pensaba, una tarjeta aquí, una tarjeta allá y otra tarjeta allá. ¿Por qué mejor una tarjeta aquí? ¿Por qué? Porque sé que esa tarjeta me sirve para tantos metros a mi alrededor de otros semáforos. Entonces, ¿por qué pagar y repagar y repagar y recontrapagar? Ese tipo de análisis sí lo hicimos nosotros como dependencia a través del área de ingeniería vial para que estas inversiones sean con costos justos. Y así poder tener opciones de gestionar recursos que realmente es lo que debe de ser. Esa parte sí la estamos cuidando muchísimo, muchísimo. Y pues estamos muy contentos que ya vamos por esta segunda etapa. ¿Hay tiempo de que se pueda concluir? Claro, por supuesto, por supuesto. Entonces, de hecho, si pudieran ver en sus automóviles y están los semáforos que también se aprovechó poner señalética en esos semáforos. Y traen celular y casco. Qué bueno que ya lo observaste. Entonces, bueno, eso sirve muchísimo, tener semáforos eficientes. Así identificamos los nuevos, ¿verdad? Los nuevos son los que tienen el casco, la señalética de usar casco y de no usar celular. Así es, así es. Esos son los más recientes. Vienen también, ahorita vamos a continuar, te comento con estas nueve etapas también. Y otros también que fueron los primeros que nosotros como Policía Estatal de Caminos renovamos son unos que se les pusieron unas cintas de reflejantes que eran semáforos, digamos, que ya estaban en la ciudad, pero pues ya se les dio una lijadita, una pintadita, como debe de ser. Eso también contribuye a la imagen de la ciudad. Créeme, créeme que era, que dije, no es posible que ni siquiera una lija y una pintada. Ahora, ¿este trabajo es de la PEC o es de movilidad o del municipio? Es de la PEC, o sea, es de la PEC, pero también la Secretaría de Movilidad ha llevado a cabo trabajos donde ha puesto en sus proyectos… Se han sumado también. También ellos tienen esa… ¿Facultad? Esa facultad. Entonces, bueno, y como bien dices tú, el tema de la vialidad en cuestión de pintura, señalética, semaforización, es imagen de la ciudad. Entonces, yo creo que es muy, muy importante apostarle a lo que es la imagen de la ciudad a través de una excelente implementación de señalética, porque aparte eso también es seguridad. Siempre nosotros decimos, uy, o sea, cuántas personas fallecieron de un tema delictivo. Pues, mínimo. Y creo que la noticia siempre se va a eso. Sí, caray. ¿Por qué no volteamos a ver cuánta gente sufre accidentes? Es un número tremendo, ¿verdad? Y sobre todo de jóvenes. Sufre lesiones, ¿sí? Por tema de accidentes viales o imprudencia del conductor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estado de ebriedad, estamos hablando de distracción con el simple celular, que también ha sido uno de los mayores distractores para los conductores. Estamos hablando de que nada más voy aquí a la tiendita de la esquina y no me puse mi casco. ¿Los famosos cinco minutos o no? Ese es otro tema, ¿verdad? Ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero, efectivamente, la falta de casco, el conducir en estado de ebriedad y el conducir distraído en el celular y los excesos de velocidad, pues siempre van a llevar accidentes graves. Es correcto. Ahora, antes de irnos para esas estadísticas, usted mencionó hace un ratito al peatón, ahorita que platicábamos del botón. Así como los tabasqueños hemos estado catalogados como malos conductores, también hemos sido catalogados por encuestas y sondeos como malos peatones. No sabemos cruzar, no sabemos caminar por las calles y a veces el peatón genera el accidente. Sí. Pero quien resulta el culpable, pues es el del vehículo. Porque, pues obviamente, el cuerpo es una cosa y el carro es otra cosa, ¿no? Así es. Aunque uno lo haya provocado, pues la víctima va a ser, yo creo, que el peatón. En este caso, los peatones, pues también pueden ser llamados, se les puede llamar la atención por parte de un elemento de tránsito, de acuerdo al reglamento, ¿no? Sí. ¿Sucede? Se le puede llamar la atención, pero, pues obviamente como tal no podemos poner una infracción. Pero, ¿qué estamos haciendo al respecto? Porque no nos gusta que nos regañen tampoco, ¿verdad? A nadie le gusta. O sea, no sabes la cantidad de gente que ha sido infraccionada y se siente ofendido. ¿Por qué me pusieron una infracción? Pero, pues, ¿cómo que por qué te pusieron una infracción? Te pusieron una infracción porque tienes todo, este, tu acción generó esa infracción. Y además también la actitud con la que se ponen. La actitud. O sea, nadie, nadie acepta una infracción, ¿no? Yo siempre he dicho que tu inconformidad no sea parte de tu irresponsabilidad. Porque todos los que se quejan, todos los que no les parece, pues son porque se estacionaron mal. O sea, aquí a mí me ha ayudado muchísimo que desde que yo entré ahí, pedí a cada uno de los elementos decirle, tú me vas a hacer una infracción. Pero esa infracción requiero, sí o sí, que traiga una evidencia. ¿Por qué? Porque eso me da la oportunidad a mí de que si alguien llega a decirme a como... Ocurre. Me dice todo mundo, Juli, es que no me estacioné mal. Juli, es que no vi el disco. No vi la raya, ¿no? Juli, es que de verdad no... Traía yo el celular en la mano, pero no venía yo hablando por teléfono. O sea, cosas que dice uno... Aquí está la imagen fotográfica. Y mira, te explico, aquí está el disco de rampa peatonal para discapacitados y pues es una falta de respeto. Entonces, seamos el reflejo de nuestra educación. Y responsable de nuestras actitudes también. Y responsable de lo que hacemos. O sea, tenemos que mirar a nuestro entorno o por lógica. Si yo me estaciono en una esquina y estoy dejando el carro con la cajuela o con la parte delantera del carro obstruyendo a quien va a dar la vuelta, pues no me estaciono ahí. ¿Por qué? Porque debo de dejar cinco metros de las esquinas. Entonces, son tantos, pero tantos conceptos de infracción que existen que creo que es muy importante leer. Echarle un ojo. Así es, para ver en todo lo que estamos mal en el día a día. Claro. Arquitecta, fíjese que estaba platicando con Román de la Cruz, que es presidente de la Asociación Nacional de Locutores Delegación Tabasco, sobre algunas cosas. Platicábamos en una conversación que yo estaba en un semáforo, pero me confundo porque vi la luz verde de otro semáforo que no me correspondía. Era de noche. Y además estaba distraído en el celular. Entonces, vi el verde y me avancé. Y justamente en contrasentido tenía a la patrulla de la Policía Estatal de Caminos. Inmediatamente, obviamente, pues se me detiene o se me... ¿Cómo se le dice? Se te abordó. Me abordó, efectivamente, para decirme que por qué me pasé el alto. Me pidieron mis documentos. Pues bueno, yo entregué mi licencia, entregué mi tarjeta de circulación. Me preguntó el oficial que si por qué me había ocurrido. Le dije con honestidad por qué. Me disculpé. Y quizá mi actitud provocó que el oficial que estaba en todo su derecho... Te diera un llamado de atención. Estaba en todo su derecho de infraccionarme. Pero me dijo, en esta ocasión se le hace un llamado de atención por esto y lo otro y demás porque pudo usted provocar un accidente. Y de acuerdo, o sea, muy bien. Entonces, platicando esto con Román, me dice, en la ciudad ya no se ha notado. Antes estaban como que cazando a los automovilistas en las zonas donde regularmente se cometen infracciones. Y me decía, Román, ya no se nota eso. Ya no nos están esperando ahí. Es decir, la pregunta, ¿hay una nueva política de cero acoso al automovilista? ¿O es que ha cambiado también esa revolución de conciencias también con los agentes? ¿O qué instrucción o qué estrategia se da desde allá, desde la dirección general? Bueno, primero que nada, yo creo que la cantidad... Muchos... Esa... Una persona me dijo, me dijo, Julissa, ¿metieron más elementos de tránsito a la PEC ahora? Y le dije, no. Me dice, es que vemos más elementos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la estrategia? Que la cantidad de elementos se tienen ubicadas y se tiene bien monitoreado dónde están y obviamente mediante supervisión qué están haciendo. ¿Quién supervisa ellos? Yo personalmente me la paso supervisando, mandando evidencia fotográfica, ¿sí? Porque a veces puedo andar en un carro, a veces puedo andar en otro carro, y bueno, me gusta mucho estar pendiente de cómo están trabajando y con sus supervisores. Obviamente, tenemos coordinadores, tenemos jefes de área que son responsables de ese personal. Entonces, estando en contacto directo con ellos, es a como en la ciudad se ha sacado adelante todo lo que ha implicado, por ejemplo, la necesidad de que haya una mejor fluidez vehicular, en ese sentido de, por ejemplo, de tantas obras que tenemos en la ciudad. Entonces, ahorita hasta el decir no quiero, ¿por qué tienes que estar abajo del puente en el retorno? Tú tienes que estar de este lado dando vialidad. Y hay un horario de que, por favor, ahorita enfoques en vialidad. Y tenemos nuestro radio, y tenemos nuestro grupo, y tenemos nuestra comunicación directa para estar monitoreando precisamente a todo el personal. La prioridad ahorita es la vialidad más que la infracción. No, ambas cosas. Ambas cosas. No, no, no. ¿De qué se trata entonces también la prioridad de infracción? Porque no es andar buscando, sino es no cometer la infracción. Claro, claro, y no se trata de meter cuantas infracciones, pero se trata de que también la gente entienda. O sea, ¿por qué? Porque hay gente que insulta hasta los elementos, que los abordan y, oigan, usted trae sus placas vencidas y empiezan a insultar, pero ¿por qué? Si tú no me tienes que infraccionar, si tú, si aquí finanzas, es quien tiene que tomar medidas. Y justo me toca pasar por ahí y escuchar al ciudadano y ya me bajo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dígame usted alguna inconformidad. No, pues es que me está infraccionando, que no sé qué, porque traigo placas vencidas, pero si eso tengo que verlo con finanzas, no con usted. Le digo, mire, el elemento está haciendo su trabajo y si es motivo de infracción traer placas vencidas. Aquí se confirma entonces si es motivo de infracción. Si uno lo desconoce, es otra cosa, pero hay muchos motivos de infracción que están justificados y que por ley el elemento está en todo su derecho de poner esa infracción. El tema de las placas es uno entonces de las que más genera inconformidad. Pues mira, porque obviamente para empezar tenemos un parque vehicular en crecimiento diario. En crecimiento diario. O sea, tenemos 760 mil vehículos circulando en todo el estado y bueno, pues si es una tarea, imagínate, pues este, para abordar a todos esos vehículos, a checar que cumplan con todo, porque tú como automovilista tienes que portar sí o sí una licencia para poder tocar un carro. ¿Sí me explico? O sea, desde ahí, si tú no trajeras una licencia, nosotros pudiéramos retener tu carro porque no puedes conducir una unidad si no tienes este... Aunque la tengas, pero se me olvidó en casa, es obligación traerla. Es obligación traerla, pero pues ahora con la licencia digital puedes traerla ¿Ya está trabajando con la licencia digital? Ya estamos en la licencia digital. ¿Qué es la licencia digital y cómo hacer para que no la clonen o no traigamos una captura de una licencia que no es falsa? ¿O cómo funciona la licencia digital? Platíquenos. Bueno, la licencia digital es una nueva app de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana donde tú la puedes... Está disponible, por ejemplo, en este momento. Vamos a descargar. Está disponible en Android, está disponible en iOS. Tú buscas lo que es licencia digital y de manera inmediata tú la descargas y te das de alta con tu folio de licencia. Ojo, tu licencia no importa si está vencida. Puedes ingresarla, esté vencida o no. Entonces, tú descargas la aplicación y en el caso que tu licencia esté vencida, el plus que tiene esta aplicación es que tú puedes renovar en el instante en línea, únicamente poniendo tus datos bancarios y el cargo se te hace inmediatamente a tu tarjeta. Ahorita que pongo licencia, nada más puse la palabra licencia, me aparece licencia digital Jalisco, licencia digital Estado de México y licencia digital Tabasco. Correcto. Es lo que aparece inmediatamente. Esos son los otros estados que tienen la licencia digital, únicamente digital. ¿Con qué se refiere al digital? Tienen esto. Pero aquí en Tabasco estamos siendo los primeros que aparte de ser la licencia digital de manera por medio de imagen y de tu QR, tú puedes renovar en línea. Entonces, eso es que te da esa opción. Y si yo le saco a la gente de tránsito mi licencia digital, ¿ellos tienen manera de leer eso? Sí, porque los elementos de tránsito ya cuentan también con su dispositivo móvil para validar lo que es el QR. ¿Sí? Entonces, ya con eso no tienes ningún problema. Y también, otro plus que tiene esta app es que tú te puedes ingresar a lo que es asistencia vial. ¿Sí? Esta área que viene en el menú, tú puedes reportar desde un semáforo. ¿Sí? Te ingresas y también con GPS tú puedes captar la ubicación. Captar la ubicación. Por ejemplo, si estás pasando por Mario Brown y Avenida México, tú le das click aquí e inmediatamente a nosotros nos llega este reporte. Aquí le puedes agregar alguna observación que tú tengas. ¿Tienen elementos que reciban esos reportes? Tenemos elementos que reciban ese reporte y de manera inmediata se atiende. Y también es, por ejemplo, falla de semáforo, accidente vial, congestionamiento vial, también pueden ir reportando. Y aquí pusimos, quisimos agregar esto de vehículos abandonados. Ah, ok. Porque esto ha sido una tradición en Tabasco. En todas las colonias, hasta en Tabasco 2000, hay vehículos abandonados que ni quieren moverlos, ni quieren que se los muevan y ya son nidos de cucaracha, de rateros, de víboras, de todo. Así es, así es. Este es un operativo que hemos estado llevando a cabo. ¿Tiene facultad para levantar un vehículo de esos? Claro, porque hacemos un trabajo de notificar los vehículos antes. Por ejemplo, nosotros, si tú en este momento me reportas un vehículo abandonado en X lugar, tal calle, tal esto, y me puedes mandar hasta una foto si gustas, inmediatamente nosotros nos acercamos al fraccionamiento, a la colonia, al lugar donde, a cualquier calle donde esté, entonces ubicamos en la zona pues algunos conocidos, delegados, que nos digan de quién es ese vehículo. La mayoría de la gente nos dice, no, pues es del señor de la esquina. Entonces vamos hacia el domicilio de esta persona y hacemos una notificación donde le damos 72 horas para moverlo, mover ese vehículo. Si nosotros en 72 horas detectamos que usted sigue teniendo ese vehículo ahí, nosotros inmediatamente lo llevamos pues ya al retén, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente pues como bien dices es un nido de todo y la imagen de la ciudad pues cambia mucho. Aparte liberas lugares para estacionamiento, para otras gentes que quieren acudir. Había, por ejemplo, en algunas colonias que estaba la escuela, ¿no? Y había un taller mecánico ya olvidado que tenía todas las dos cuadras llenas de puros vehículos, chatarra. Pues todo eso no puede estar ahí. ¿Por qué? Por seguridad de todo el entorno, seguridad de los peatones, porque hasta eso lo suben luego a la banqueta. Y todo eso hemos estado trabajando pues para tener una mejor ciudad, un mayor orden vial y bueno, en eso hemos estado. Arquitecta, pues yo creo que es un avance importante que Tabasco ya tenga la licencia digital. La invitación entonces es a que los ciudadanos también la tengan porque sí, constantemente, a mí me ha pasado, se me olvida la licencia, se me olvida la cartera donde está la licencia, pero lo que nunca se me olvida es el celular. Y si se me olvida, pues me regreso, ¿no? Así es. Entonces, la invitación es a que bajen la aplicación. A que descarguen su aplicación, la verdad es una aplicación bastante amigable, muy fácil de usar, puedes renovar en línea. Nos ha tocado también que personas que se encuentran en otro estado que salió de vacaciones y dice, uy, se me acaba de vencer mi licencia, pueden renovarla perfectamente bien en línea sin ningún problema. Y si renuevas en línea y dices, uy, tengo que pasar por mi licencia física porque voy a salir de la ciudad o porque simplemente me gusta traer. Esa es la recomendación, ¿verdad? Si vamos a salir, sí, para cualquier inconveniente. Sepan que en todas las oficinas de la Policía Estatal de Caminos donde contamos con el servicio de licencias, de impresión de licencias, sin hacer filas, sin hacer cita, tú puedes acudir y dice, únicamente mostrando tu licencia digital, vengo a impresión y te pasan de manera inmediata. estamos muy contentos de verdad porque ya en este este, en este caso ya llevamos casi 30 mil personas que se están sumando al uso de la licencia digital aquí en el estado y para nosotros. desde que se lanzó ya 30 mil tabasqueños están ahí en la plataforma. 30 mil tabasqueños ya están disfrutando de lo que es la licencia digital y para nosotros eso es, pues, ¿qué te digo? Una excelente noticia ya que esta aplicación ha sido prácticamente un éxito y además que estamos trabajando con esta misma aplicación porque vienen más sorpresas, más servicios, más comodidad para el ciudadano en muchos aspectos. Bien, arquitecta, hace un momento platicábamos sobre los vehículos abandonados y nos llevaba a la parte de que se van a un retén. Uno de los dolores o de las dolencias del ciudadano es el tema de las grúas. Aunque ya hemos visto grúas de la policía estatal de caminos que dan más confianza, aún siguen operando algunas grúas de, pues, empresas, de particulares que, aunque tardemos 24 horas ahí, hay que desembolsar cuatro mil, cinco mil, seis mil pesos. ¿De quién depende esto de los legisladores de poner orden ahí en las tarifas de usted como directora de la policía estatal de caminos? ¿Nos llevan el carro y caray? Bueno. Que digo, si estuviéramos en orden no nos llevarían el carro, ¿verdad? Desde ahí es el punto. Sí, sí, así es. Pero si sucede porque, pues, somos humanos, cometemos errores, ¿qué va a pasar con esto? ¿Ese es lo que más le duele al ciudadano? Sí, bueno, el tema de las grúas, nosotros efectivamente tenemos grúas de la policía estatal de caminos con las cuales, pues, hacemos los operativos de liberar las áreas que están, en este caso, obstruidas por vehículos que no respetan lo que son las indicaciones de tránsito. También se usan grúas particulares. ¿Qué pasa con estas grúas particulares? A nosotros, la Secretaría de Movilidad nos envía mes con mes un rol un rol donde así está todo el calendario de qué grúas son las que trabajan por día. Entonces, nosotros como Policía Estatal de Caminos no nos damos abasto en todos los operativos de la ciudad. Entonces, tendrían que comprar grúas, ¿no? Pero, ¿en lo que esto sucede? Así es. En lo que esto sucede, nosotros utilizamos las grúas que están autorizadas por Secretaría de Movilidad. ¿Quién es quien da esos permisos para que ellos realicen esos trabajos? ¿Esos trabajos que realizan las grúas lo pueden hacer solas o tienen que estar acompañadas de la Policía Estatal de Caminos para poder levantar un vehículo que está mal estacionado? No. Únicamente, al menos los que competen con la Policía Estatal de Caminos son operativos que van de la mano y son así que únicas y exclusivamente habladas por Central de Radio No estén patrullando las grúas particulares levantando en ningún momento ¿Ha sucedido, arquitecta? Fíjate que esa queja era antes ¿Sí? Nosotros, bueno, al menos yo di la instrucción una, que se respete el rol de grúas que envía movilidad ¿Por qué? Porque sabemos cuál es la grúa responsable ese día por cualquier detalle Dos, nosotros desde que movilidad empezamos nosotros a solicitarles el rol de grúas para que no haya ningún problema ni favoritismos ni nada porque aquí se acabaron los favoritismos en cuestión de qué empresa es la favorita ¿Sí? Nosotros nos basamos en la grúa y es mi instrucción y punto y también firmamos minutos porque si nosotros como Policía Estatal de Caminos por un arrastre cobramos X cantidad si tu grúa particular autorizada por movilidad vas a participar tienes la obligación de cobrar lo mismo que cobra una grúa de la Policía Estatal de Caminos ¿Ok? en todos nuestros operativos es la indicación y es a como se sabe que se tiene que respetar por eso alguna queja que llegue de que ups me están cobrando esto me están cobrando siempre nosotros con toda la tranquilidad podemos hablar y decir oiga aquí nos están informando que el costo está siendo elevado ¿Qué pasa muchas veces? Dicen grúa y boom imagina que todo es Policía Estatal de Caminos y no las grúas particulares no sólo las ocupa la Policía Estatal de Caminos se ocupan en otras cosas se ocupan desde el mismo seguro que hablan las grúas y se llevan los carros por algún percance y se ocupan para otras cosas no sólo la Policía Estatal de Caminos nosotros seguiremos en esta misma dinámica de respetar un rol de grúas cuando se requieren estas grúas ocupar las autorizadas por movilidad y checar qué día y qué grúa para poder dar acompañamiento a todos los operativos que nosotros estamos llevando a cabo para meter orden vial única y exclusivamente Claro arquitecta hay zonas por fortuna hoy en Tabasco pues se ve que hay obras en distintos puntos en el mercado en el centro en Tabasco 1000 etcétera lo que provocó obviamente complicaciones viales caso específico del centro donde se construye el malecón y obras aledañas ahí hay tolerancia para los automovilistas para estacionarse porque es complicado estacionarse ahí es complicado hay temas donde hay cero tolerancia pero aquí existe cero tolerancia o hay tolerancia o qué si se puede hacer digo porque también tenemos que contribuir a que haya movimiento económico en la zona centro así es se han quejado también los comerciantes cómo opera ahí la policía estatal precisamente imagínate toda la coordinación que tenemos que tener nosotros como policía estatal de caminos como dices tú dónde tolerar y dónde no tenemos que ser conscientes como bien tú lo dices hay temas muy hay zonas muy sensibles y también hay zonas donde no hay dónde estacionarse tenemos esa problemática en toda la ciudad de que no contamos con tantas áreas de estacionamiento y los tipos de negocios que hay en la zona pues obviamente requieren de estacionamientos entonces ahí sí en zonas de obra pues sí hemos dado cierta tolerancia siempre y cuando no obstruya la fluidez vehicular que es lo que nosotros tenemos que mantener o sea no vamos a permitir que se estacionen en doble fila cuando la fluencia vehicular es mucho mucho y limitar o convertir en un embudo una avenida si me explico entonces ahí tenemos que ir cuidando donde sí podemos dar cierta tolerancia donde no este para como bien dices no perjudicar tanto a esos negocios que pues están en este momento y no abusar de la tolerancia y no abusar de la tolerancia me platicaba un psicólogo que todos los seres humanos sabemos qué hacer en distintas situaciones es decir no va al tema pero para que tengamos contexto si quieres estar bien con tu pareja con tu esposa con tu esposo con tu novio tú sabes qué hacer para estar bien con tu pareja si tú quieres dejar el cigarro o dejar una adicción tú sabes qué hacer para dejar esa adicción es decir hablando de la policía estatal de caminos si no quieres tener infracciones tú sabes qué hacer para no tener infracciones y en las zonas donde hay tolerancia tú sabes también hasta dónde puede haber tolerancia pero a veces nos engañamos arquitecta y pues nosotros mismos nos toleramos y nos damos permiso aún sabiendo que no está bien así es pues mira tú pusiste un ejemplo como pareja como dejar algo como eso tú mismo lo acabas de poner yo siempre he dicho a como te conduces en la vida en todos esos sentidos ya sea familiar laboral este social o hasta en tu persona o sea qué tanto qué tan respetuoso eres contigo mismo y con los demás va a ser el reflejo de lo que eres de tu educación de tus valores de tus principios entonces lo mismo pasa a como cuando uno maneja o sea qué educación maneja tu vida maneja saca por la vida sí o sea qué educación puedes tener si le avientas el carro a todo el que te cruce en tu camino qué educación puedes tener si no te importa estacionarte en un lugar para discapacitado cuando tú estás perfectamente bien o sea desde ahí son las faltas de respeto y es el reflejo de uno mismo de cómo te conduces ante la vida así conducirás también un vehículo ¿no? entonces este vamos con el transporte público de repente me le emparejo a los choferes de transporte público y le dije le bajas tres rayitas o ahorita te mando a detener ¿por qué? porque y todavía a veces hasta me han insultado sí, claro créeme que pasó eso este o ha pasado eso o mamás sí, claro que están en doble fila oiga por favor mire puede avanzar está usted obstruyendo este la bahía de ascenso y descenso bueno se enojan y dice uno bueno ahora Julissa Riverol pasa en una patrulla o pasa en un vehículo particular o en ambas en ambas sí de repente traigo un vehículo este oficial sí oficial y particular exactamente pero este créeme que de repente ando en uno este particular y yo digo ay me hacen falta las torretas o sea ya la torreta ya así como que hace falta ¿por qué? porque cada metro lineal que recorremos definitivamente volteamos a nuestro alrededor y decimos ¿cómo es posible? ¿y qué van a hacer al respecto? ¿cómo es posible que haya gente inconsciente? es una realidad los tabasqueños tenemos esta pues estamos catalogados como malos conductores es una realidad arquitecta y no lo decimos con desprecio ni de manera despectiva para nada sino para construir una mejor sociedad ya estamos aquí ¿qué van a hacer? pues estamos siendo muy este digamos insistentes este estamos pues llegando a muchas familias a muchas escuelas este a tratar de cambiar la actitud de la gente tratar de cambiar la actitud de los elementos que también ellos entiendan el trabajo que tienen que estar teniendo en el lugar me toca mucho en la supervisión de que si están los elementos pero este como que con mi mirada este unilateral como que nada más están viendo así como que a su al frente entonces le digo necesitamos estar viendo de manera multilateral o sea volteen a ver y si en Paseo Tabasco la cola está llegando hasta Méndez pues avancen porque pues para eso mejor dejamos el semáforo nada más funcionando y bueno ese es el trabajo que hemos estado haciendo este de darle también echarle muchas porras a los elementos también esto que nos está diciendo usted es muy importante porque es cierto ayer por ejemplo estaba yo en una moto en Paseo Tabasco pero estaba hasta el frente esperando la luz verde y en eso empezaron a pitar los agentes de que avanzaras de que avanzaras pero ese pitido era como de que no sabía yo si avanzar o no porque él estaba como te daba temor sí pues mira eso es el trabajo que se está haciendo ahorita y otros arquitectos están los elementos están en el celular y están pitando y están en la música o con el vidrio arriba y no avanzan porque está el rojo y no sé qué pasa ahí en ese sentido la gente está así clavado en el celular y el verde y el verde imagínate cuántos segundos pierde o cuántas en esos segundos de distracción a cuánta gente perjudica que viene atrás de ti que no permites avanzar entonces ahí volvemos a lo mismo es una falta de respeto y es una infracción hacia todo claro estar en el celular en el rojo por supuesto tú no puedes traer tu celular en la mano conduciendo tú tienes que estar completamente atento pero no estoy conduciendo estoy en el rojo no pues es que no tienes el vehículo prendido tienes el vehículo prendido por supuesto y tu entorno pasa lo mismo con los peatones van distraídos en el celular y empiezan a cruzar o van con auriculares y también o sea se distraen pierdes la noción del tiempo andar con auriculares es motivo de infracción no es motivo de infracción pero pues si tienes que estar atento o sea pierdes la noción obviamente completamente del tiempo no te escuchas cualquier cosa y si si es muy peligroso bien en los últimos 20 años vivimos ya pues en un intenso y lamentable proceso de motorización porque el 80% en nuestro país de la gente pues vive en una ciudad y todos los días se venden vehículos todos los días entregan vehículos todos los días hay compraventa de vehículos usados en nuestro Tabasco y lamentablemente en esta zona de nuestro país pues el transporte público todavía no es suficiente por lo cual la familia tenía que hacer el esfuerzo de comprar un vehículo y usted lo sabe en Tabasco hay familias que tienen hasta cuatro vehículos sí hay familias que hay en una sola casa y todos estamos aquí pues todavía todavía no hay el hoy no circula el que pues no sé todavía no hay esas medidas pero ya somos muchos aquí en Tabasco ¿qué va a pasar con la policía estatal de caminos? ¿hay un proyecto para pues que hayan más elementos? porque usted lo ha dicho no ha habido no ha habido un incremento en la corporación de elementos en las calles ¿está ese proyecto o no es necesario? ¿le están apostando más a la educación vial? no sí yo creo que sí es algo que sí se tiene platicado el señor secretario pues obviamente sabe que hay una necesidad del incremento de elementos pero pues ya eso ya se está digamos que platicando y pues esperemos que pronto podamos tener más elementos de la policía estatal de caminos para 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 sumarse ¿no? pero pues mientras tanto creo que pues todos tenemos que sacar un trabajo este a como estamos ahorita trabajar lo que tenemos ¿por qué? porque eso precisamente nos permite pues demostrar la fuerza este que hay en la policía estatal de caminos y pues con esta supervisión y esta suma de los elementos que créeme que también ellos se han sentido este pues ya como que más valorados yo así lo puedo ver ¿por qué? porque creo que si era una dependencia que por muchos años este pues se se no se le dio ese valor no se le dio esa importancia y creo que ahorita este pues se les da se les está dando ese lugar y ellos también de esa manera este se están motivando a día a día hacer un mejor trabajo arquitecta pues usted sabe que la policía estatal de caminos pues es una dependencia que también aporta mucho al estado aunque el presidente López Obrador ha incrementado el presupuesto público de nuestra entidad lo sabemos no hay dinero que alcance para resolver tantos años de retraso ¿cómo va la policía estatal de caminos en el tema de infracciones? ¿qué tanto le aporta? y tiene usted instrucción del gobernador o del secretario de seguridad pública de necesitamos más infracciones o cómo se trabaja el tema de las infracciones y cómo va en ese sentido fíjate que nosotros desde que iniciamos en la policía estatal de caminos si veo las estadísticas y pues nosotros el primer año pues duplicamos la cantidad de infracciones pero también pues ahí te puedo decir o sea pues entonces en ese tiempo que se estaba haciendo ¿no? o que supervisión estaba imperaba la corrupción pues de verdad que yo me admiro porque digo pues con la misma cantidad de elementos es más yo creo que un poquito menos de elementos este incrementamos inmediatamente pues a través de la supervisión pues incrementan también las infracciones y no en ningún momento es por decir hay que meter más infracciones no o sea realmente hemos estado este metiendo infracciones pues a lo que se ha requerido en la ciudad y es más se requiere más o sea ¿por qué? porque si hay muchas personas que continúan este cometiendo infracciones sin sin que las estemos poniendo ¿no? porque como te digo no podemos tener un elemento en cada esquina este viendo el comportamiento en general de de la ciudadanía o en este caso de los automovilistas motociclistas y demás pero por ejemplo estoy muy contenta en este sentido de que estamos viendo mayor orden estamos viendo este la mayoría de las motos ya con casco y no llevando más de dos personas en una motocicleta ahorita te puedo decir que ya casi llegamos a las 50 mil infracciones en lo que va del año y no lo terminamos aún y no lo terminamos aún la mayoría ¿por qué son arquitectas? ¿en qué somos infractores en esta zona del país? a ver aquí hay muchas formas y las estadísticas mensuales varían muchísimo no tenemos como tal así tiene mucho que ver el periodo vacacional por ejemplo un periodo vacacional fíjate que pasó algo muy muy que a mí me 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 agrada mucho bueno me da mucha satisfacción el hecho de que si te das cuenta 2019 pues entramos después a una pandemia claro entonces cuando entramos teníamos un promedio de 12 accidentes diarios 13 accidentes diarios cuando todavía no arrancaba la pandemia vino la pandemia y disminuyó ok los accidentes ¿por qué? porque la movilidad prácticamente se detuvo no un 100% pero sí la movilidad se vino abajo después regresamos a esa normalidad y después de eso dijimos no pues van a estar los accidentes a la orden del día y no sucedió todo lo contrario nosotros ahorita estamos manejando un promedio de 4 o 5 accidentes diarios te estoy hablando te estoy hablando de tramos estatales porque dice a ver cómo va a decir la arquitecta Julissa Riverol directora general de la policía estatal de caminos que nada más hay tantos accidentes al día bueno hay que entender que las jurisdicciones no competen únicamente a la policía estatal de caminos hay tramos federales y hay tramos municipales que son libres autónomos soberanos así es entonces nosotros no somos los que atendemos todos los accidentes que se generan por ejemplo ¿por qué está haciendo Julissa Riverol? ¿cuántos choques hay aquí en la isla? perdón la gente ahí es donde confunde ahí es tramo federal ahí nosotros no tenemos jurisdicción ni competencia si me explico pero al menos nosotros en los reportes de policía estatal de caminos nos hemos mantenido y ahorita andaremos en un promedio de 5 accidentes diarios pero de los 13 que nos encontramos se ha disminuido se ha disminuido y va de la mano todos los operativos que venimos haciendo sobre todo ¿sabes qué? el alcoholímetro ¿de qué se trata el alcoholímetro en Tabasco? yo me siento la verdad muy contento porque reconozco en mis años más de juventud que no me importaba regresar a casa porque según yo como no bebo tanto pues regreso pero sí uno viene en estado de ebriedad aunque sea grado 1 pero ya trazo una lata encima así es y ahora en este proceso además porque he tenido la oportunidad de entrevistarla varias veces pues yo sé que hay operativos de alcoholímetro y pues para dónde jalas tienes que pasar por ahí así es y bueno he sido muchas veces el conductor designado y se siente muy bien el saludar a las 3, 4 de la mañana a los oficiales y sóplame con todo gusto otra vez pues otra vez exactamente porque además en las otras entrevistas que hemos tenido Julissa Riverola ha destacado que no le gustan las llamadas no porque sea de madrugada sino para decir Julissa estoy borracho estoy pedo pero échame la mano porque ha sucedido seguramente sucedía ya no sucedía claro es que no a mí me ha pasado sucedía pero sucedía pero creo que pensaban que yo inmediatamente iba a contestar y ay no te preocupes ahorita mismo lo resolvemos claro si sucedía si claro y bueno ya empezaron así como que oye por favor échame la mano este mira no te preocupes con mucho gusto mañana se te atiende para que liberes tu vehículo ¿no se van a la cárcel inmediatamente? no 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 eso es importante destacarlo si 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 no hay un torito acá no hay un torito aquí falta yo creo que si yo creo que si si este que pasa es una irresponsabilidad conducir en estado de ebriedad no dimensionan este la gravedad de lo que pueden ocasionar la muerte de gente o de de ellos mismos fíjese arquitecta yo tengo un tío al que quiero mucho él ya murió él era padrino en una asociación de alcohólicos anónimos él fue alcohólico muchos años pero bueno se reformó y la figura de padrinos en los alcohólicos anónimos es algo maravilloso porque es gente con mucha experiencia con muchos años que dejaron el alcohol y que te apadrinan te ayudan a que salgas del alcohol iba mi tío a una celebración de su aniversario porque ya llevaba no sé más de 20 años sin tomar un hombre que reformó su vida que logró consolidar su matrimonio ¿sabes por qué muere? por un joven que lo atropella alcoholizado sí es triste es un contraste de lo que ocurre ha pasado también elementos fueron atropellados recientemente creo que en su administración en un operativo alcoholímetro no miren es que van completamente fuera de sitio ¿nos puede recordar ese caso lo que sucedió? de hecho ha sucedido como dos tres veces realmente en todos los operativos que se han llevado a cabo que pues es gente que viene directa 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 que no mide o sea imagínate en qué nivel de alcohol debes de ir para que no midas y se siguen de largo o sea y cuando hay un dispositivo de seguridad hay luces hay torretas hay elementos hay conos hay trafitambos hay gente y dices tú ay bueno se hacen presentes pues o sea hay mucha visibilidad porque pues obviamente para nosotros poder implementar un operativo siempre requerimos de que el entorno sea adecuado por cuestiones de seguridad tanto de los elementos como de las personas que se atienden y de verdad hay personas que ¿qué te puedo decir? ¿tú les haces la prueba de alcoholímetro? que mucha gente no Juli ese alcoholímetro debe de estar no sé qué y mira yo no tomé yo no tomo ya sabes yo nunca tomo trae el lenguaje bucal ahorita sí, sí, sí entonces ¿qué pasa? el alcoholímetro ya no da para más ¿sí me explico? o sea tiene un tiene un límite ¿sí? su sensor no su sensibilidad sí, sí, sí o sea hay mira no sabes cuánta gente sale así eso eso es señal que el alcoholímetro ya no tuvo números para poder enséñalo por favor a la cámara o sea esas flechitas esas flechitas ¿sí? esas flechitas es decir el número máximo ¿qué podría ser? este 499 499 y cuando aparecen las flechitas es que está ahogado en alcohol no, no, no ya aquí ya no hay ya no hay medición o sea ya el alcohol o sea ya no lo podemos hacer poner así de lado como la calculadora que le haces así ya te aparecen más números no pues no o sea esto definitivamente es grave grave y aquí tengo un dato súper importante más del 40% más del 40% el 44% para hacerte exacto el 44% de las personas que nosotros abordamos en estado de ebriedad son de tercer grado o sea ¿qué pasa? es casi la mitad casi la mitad de la gente que trae esos niveles claro y este dato que usted nos arroja de que más del 40% es decir el 44% de las personas estén en tercer grado es que pues no nos importa manejar en estado de ebriedad es una cultura entonces o sea estamos en un en un en un serio es diferente cultura y educación ¿verdad? sin duda alguna tiene toda la razón en este sentido pero mujeres ¿qué son más hombres? no, no, no pues eso varía también muchísimo varía muchísimo siempre son más hombres pero sí de verdad que es triste ver tanta irresponsabilidad parte el alma ver a veces que vienen acompañadas acompañados y acompañadas hasta de menores y bueno creo que es algo de que sí tenemos que tomar conciencia de el daño que nos ocasionamos a nosotros mismos o el daño que podemos ocasionar a terceras personas ¿no? porque pues va este pues con accidentes bastante serios entonces yo creo que estos casi dos mil personas que llevamos abordadas con alcoholímetro en lo que va de este año pues son dos mil accidentes menos que hemos tenido en la ciudad ¿sí? entonces para nosotros son resultados bastante positivos que nos compromete a seguir trabajando de la misma forma o intensificarlo más y de verdad que este voy a aprovechar tu espacio Javier para reconocerles el trabajo a todos los compañeros y compañeras que están en la policía estatal de caminos creo que la gente hasta no estar ahí tú no dimensionas realmente el trabajo diario de cada uno de ellos son gente que se levanta a las cuatro de la mañana porque a las seis ya tiene que estar este ahí siguen sus puestos ¿sí? atentos a cualquier necesidad llueve truene relampaguee y con el sol o sol de cuántos grados te gusta que haya estado este este expuesto entonces no importa las circunstancias del día ellos siempre están ahí para todos nosotros ¿y qué toman para que se les resbale tanto? bueno obviamente tenemos guardias de trabajo no no me refiero a que se les resbalen lo que les dicen el tabasqueño es muy grosero cuando nos van a regañar o algo así no nos gusta menos la infracción no nos gusta reconocer nuestros errores no respetamos a nuestros elementos si no respetamos ni a la policía ni a la guardia nacional o al ejército miren lo que ha pasado a los policías estatales de caminos también a nuestros agentes les faltamos el respeto hay personas hay personas pues tienen que ser muy prudentes claro también porque son seres humanos y también se calientan si el mismo presidente dice eso calienta qué de menos un elemento definitivamente hay formas de que pero al menos a mí me ha tocado mucho la atención en las oficinas de la policía estatal de caminos que la verdad pues siempre están abiertas para recibir cualquier tipo de situación que se nos presente quejas y demás pero pues ya que vemos finalizamos el tema de algunas personas que van con quejas pues muchas veces como que la gente se vaya reflexionando y decir ups o sea vine a quejarme de algo que yo mismo ocasioné entonces ahí esa parte de la atención ciudadana de uno como servidor público o de funcionario de gobierno el darle esa atención que se merece al ciudadano para hacerle ver ya sea si está en lo correcto o no pero de una manera muy cordial muy respetuosa pero sí creo que lo que tú comentaste al inicio la policía estatal de caminos sí está como que ya en otro canal también de atención porque creo que se le ha dado su lugar y eso ha sido para ellos algo bastante importante por lo que me comentan ellos de todos los años que llevan trabajando ahí es primera vez que a la policía estatal de caminos se le tome en cuenta para todo porque la policía estatal de caminos ahora ha estado presente en cualquier tipo de situación ya sean eventos ya sean este el tema de el tema todo 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 ha estado muy atento a brindarle a la ciudadanía el servicio de lo que es el tránsito y la viabilidad del estado el acompañamiento el acompañamiento este y bueno creo que ellos con eso más se motivan a que hacer un buen trabajo ya que pues este se les ha reconocido ya había habido una mujer al frente de la policía estatal de caminos no es la primera vez es la primera vez qué opina usted que recientemente pues se nombra a la coordinadora de la defensa de la 4T a Claudia Sheinman que probablemente quizá sea la primera mujer presidenta de México usted como mujer como funcionaria como empresaria ¿qué opinión le merece eso? pues yo creo que como mujer este si ya se está dando pues un lugar en diferentes este panoramas ¿no? del mundo en general lo que es este lo que representa una mujer la los retos como por ser mujer y creo que es bastante importante pero te voy a comentar algo yo creo que sin importar el género quien quiere hacer algo bien lo va a hacer bien todo es cuestión de voluntad y todo es cuestión de qué valores qué principios tengas como persona ¿sí? y sin importar el género porque tanto una mujer puede destacar y hacer bien su trabajo pero también hay que reconocer que también hay hombres que destacan y hacen bien su trabajo entonces pues obviamente a todas las mujeres que se le abren oportunidades este de en cualquier este cualquier área pues creo que es muy importante ¿no? porque es eso motiva a muchas mujeres más a mujeres que que han sido resilientes por ejemplo que sepan que uno como mujer puede alcanzar este muchos logros muchas metas exactamente pero también soy de la idea que sin importar el género la persona valiosa la persona que quiere hacer bien su trabajo lo va a hacer con voluntad con respeto hacia las personas hacia el entorno hacia el mundo en general y pues como te digo será el reflejo de sus valores y sus principios y su educación porque a usted la nombra Adán Augusto López Hernández a usted la nombra pues prácticamente la primer mujer directora de la policía estatal de caminos y Adán Augusto secretario de gobernación también aspirante a la presidencia de la república y ayer también reconoció la posición que le da el pueblo de México que fue muy importante el breve tiempo quizá que tiene a nivel nacional pues lo ha colocado de manera importante en los reflectores del país ¿cómo es la relación con Adán Augusto López Hernández y con el gobernador interino de Julissa Riverol? Pues bueno yo he sido una ciudadana que en este caso se le brindó la oportunidad de estar ocupando este cargo y de verdad pues estoy muy muy agradecida con esta oportunidad de poderme dar un espacio donde pueda yo tener la libertad de poder tomar las riendas de un área que pues es tan tan complicada y tan de hombres ¿no? por lo que comentabas y bueno creo que pues es un reto que pues estoy asumiendo y realmente estoy muy agradecida con el licenciado Adán Augusto López Hernández por haberme tomado en cuenta este darme esta oportunidad y pues uno como mujer como madre este pues es muy importante el poder contar con un con un trabajo en este caso para pues sacar a este a mis hijos adelante Julissa Riverol no solo es directora de la policía estatal de caminos es arquitecta es empresaria transportista pero que viene para Julissa Riverol después de que deje de ser directora de la policía estatal de caminos tiene aspiraciones sueña en Comalcalco en Tabasco en lo federal que sigue para Julissa Riverol pues mira este que sigue y que aspiración puedo tener la aspiración pues es algo que deseas con todas las fuerzas porque es muy importante pues mi única aspiración como mujer como persona es este poder seguir siendo un ejemplo para mis hijos sacarlos adelante y pues como bien dices los ciclos se cierran las oportunidades se te abren las tomas pero pues siempre todo es un ciclo bien dices hay muchas muchas cosas que estar viendo también en cuestión familiar en cuestión del negocio familiar y pues yo creo que si una cosa se termina pues hay mucho trabajo por hacer en casa en el negocio no deja además Julissa Riverol puertas cerradas pues bueno creo que las oportunidades se presentan o sea uno no puede estar buscando y buscando sino las oportunidades se van dando y bueno ahí sí que muy agradecida de las personas que te toman en cuenta en estos sentidos de tomar algún cargo en cargo público en este caso de verdad que sí agradezco mucho al licenciado Adán Augusto López Hernández por esta oportunidad de estar aquí y pues bueno terminar esas instrucciones que recibí desde el primer día que me dijo que le gustaría que yo estuviera a cargo de la Policía Estatal de Caminos con honestidad lealtad completamente completamente y bien y con el gobernador actual el gobernador Carlos Manuel Merino Campos cómo ha sido su relación pues muy bien realmente como bien te comento le permite tomar decisiones en la corporación sí claro claro también nuestro señor secretario el licenciado Hernández Mudes Requena siempre ha estado bastante pendiente bastante interesado en la Policía Estatal de Caminos y pues tanto el señor gobernador como el señor secretario pues nos han dado la oportunidad de tomar decisiones y llevar el ritmo de trabajo que se ha venido llevando a cabo obviamente con estadísticas con resultados a como pues se tiene que reflejar cualquier trabajo este cuando en este caso es productivo y pues estamos muy contentos de verdad que en este tiempo pues se hayan implementado o se estén implementando cosas que sean favorables tanto para la ciudadanía como para también el brindar a esta corporación de tantos años herramientas necesarias para que la vialidad vaya mejorando en nuestra entidad muy bien pues le agradezco mucho que haya estado aquí en el podcast en este episodio que nos haya compartido tantos datos interesantes con qué mensaje se despide como la directora de la policía estatal de caminos para los ciudadanos automovilistas y peatones pues bueno yo siempre invito al ciudadano a que al conducir nuestros vehículos ya sea transporte público particular o motocicleta pues que seamos el reflejo de lo que somos al conducir seamos respetuosos de las vialidades seamos respetuosos de la gente seamos respetuosos desde el momento que decidimos poner un negocio un edificio nuestra propia casa en las vialidades seamos respetuosos y pensemos en lo importante que es lo que es implementar un buen estudio de impacto vial en tu zona ¿por qué? porque eso dependerá del éxito que tengamos en nuestro negocio al brindar seguridad con un buen planteamiento vial en nuestro negocio en nuestra casa en nuestro edificio en lo que vayamos a poner nunca olvidemos el tema de vialidad ¿sale? para brindar un buen servicio nos quedan muchos temas en el tintero usted lo sabe platicamos pero el tiempo se nos acaba y ojalá pronto podamos volver a platicar ya para hablar de los resultados que dio en este sexenio de con qué se queda usted y sobre todo felicidades a todos a todos los elementos en la policía estatal de caminos que están con todos saludos también para Lulú Ruiz a los comunicadores nos mantienen informados en temas de seguridad y creo que lo que es más valioso nos los manda para que podamos contribuir a que se entere la gente de qué es lo que pasa esos contrastes que hacíamos son muy valiosos de qué datos luego son virales que a veces no son necesarios y que la noticia que deberíamos tener todos en cuenta como licencia Tabasco como licencia Tabasco y bajen su licencia digital por favor que es súper importante y muchas gracias Javier de verdad por tu invitación por este tiempo y a todo tu equipo de trabajo también muchas felicidades por el impulso de esta nueva manera de dar noticias es evolucionar así es juntos tenemos que hacerlos gracias Arquiteca muchas felicidades yo soy Javier Villegas gracias por habernos acompañado gracias también a toda la producción de Podcast Tabasco y nosotros nos seguimos viendo en más con más información y por supuesto con más entrevistas pásenla bien nos vemos pronto y